El ciclo escolar a distancia que inicia hoy es una razón para reforzar el vínculo afectivo entre los padres e hijos, consideraron especialistas. La psicóloga Adriana Amescua opinó que mientras los menores tomen clases desde casa, se presenta la mejor oportunidad para conocer más a los pequeños, a quienes hay que fijar una rutina para establecer responsabilidades. Es una oportunidad importante de comunicación, de acercamiento, de estar más en empatía mutuamente. Yo creo que ahorita estas circunstancias que hemos vivido también nos dan la posibilidad de que nuestros hijos vean o nuestros menores vean qué hacemos en casa, los que estamos en casa, trabajando o labores propias del hogar, pero también al revés. Aunque su papel es importante en la educación desde casa, se debe tener presente que el rol de los padres de familia no sustituye al del maestro. Sin embargo, para fortalecer el aprendizaje deben estar involucrados. Creo que también es momento en que los papás tuvieran que sensibilizarse un poco a ese nivel de la importancia, por ejemplo, del juego, la importancia de incluir para el aprendizaje de sus hijos algunos elementos de este tipo, cuidar el entorno en el que van a estar ellos en estos procesos de aprendizaje, pensar en un lugar de casa. Otro de los temas importantes es lo que define como mirada apreciativa, que consiste en valorar el potencial del niño para motivarlo. La mirada apreciativa te lleva al vínculo emocional de que el niño puede, de que el niño puede. Puede hacer algo, puede aprender, puede mejorar, el darle un reconocimiento, el poder pegar la actividad en el refrigerador, el poder conversar con el niño de qué bien lo hiciste, quedó mejor de lo que tú pensabas. Otras recomendaciones son darle seguridad y confianza al menor, recompensar su esfuerzo sin ser tan permisivo, preparar un entorno adecuado para el estudio, ser pacientes y establecer límites de distracción. Con información de Alexandra Mao, Telediario Cintia Pardo.